¡Suscríbete al canal! 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 sin embargo es mucho más eficiente si se pega la url en el campo requerido clic derecho para copiar clic derecho para pegar la url le damos en publicar noten que cada vez que se coloca un contenido el contenido más reciente le precede al contenido más antiguo y por último queda adjuntar un archivo que tengamos en este caso por ejemplo programa del curso entonces le damos si queremos tener el programa del curso dentro del muro vamos a agregar archivo y podemos tener la posibilidad de cargar un archivo de word de pdf de powerpoint comprimido en excel desde diferentes opciones y le damos cargar una vez esté ubicado lógicamente podemos cargar otro complemento que necesitemos archivo de la nube otro link otro archivo diferente a un archivo word y un video de youtube si lo deseamos debajo de cada una de las publicaciones que hagamos ahora con respecto a la opción de publicar tenemos varias opciones podemos programar cuando se fije la información en el muro o podemos guardar la información del muro como una especie de borrador o podemos darle publicar inmediatamente para que aparezca en el muro de nuestro curso hemos aprendido entonces en esta primera parte a colocar un mensaje de bienvenida a colocar un enlace a un contenido en internet una url a colgar un video de youtube y a colgar un archivo en el muro a continuación viene la segunda parte que consiste en crear contenidos para el curso a diferencia de la primera parte donde solamente se insertaron contenidos en el muro contenidos sueltos aquí vamos a crear propiamente contenidos de mayor relevancia como lo pueden ser tareas, tareas con cuestionario, preguntas o temas de la clase por lo pronto vamos a dar en crear tema entonces vamos a crear como mi primer tema la correspondiente a la primera sesión de laboratorio y le vamos a dar agregar este es el primer tema que se va a trabajar y aquí de momento no podemos hacer mayor cosa salvo cambiar el nombre o eliminarlo lo que vamos a hacer es que una vez teniendo el tema vamos a vincularle trabajos complementos es decir vamos a colocar lo que ese tema necesita para estar soportado vamos al panel de novedades y observamos que aquí está el muro pero todavía no está el tema para trabajar entonces eso va a quedar alojado en la pestaña trabajo en clase vamos a darle clic en crear y para este caso vamos a darle clic en crear tarea aquí nuevamente Classroom me trae ventanas informativas acerca de lo que se puede hacer para con una tarea a diferencia de como lo hicimos en la primera parte de colgar información suelta en el muro la tarea permite que coloquemos enlaces, documentos, videos o archivos de la nube todo al mismo tiempo dentro de cada tarea que queramos e incluido imágenes una vez tengamos claras las instrucciones de la tarea se configura el esquema con el que se va a calificar se coloca la fecha límite de entrega a la tarea y la hora límite en que se puede entregar fuera de esa hora no es permitido hacer el envío de más tareas sin embargo Google Classroom permite que sean enviadas después de esa hora pero no las muestra en el panel principal de las personas que ya han hecho entregas lo adjuntamos dando clic en el botón de cargar y el archivo queda vinculado a la tarea ahora viene la parte de configuración de uso compartido donde podemos elegir que pueden hacer los estudiantes con los archivos de la tarea preferiblemente esa opción es mejor no tocarla para evitar de que el archivo original de la tarea sufra modificaciones en este caso se deja los alumnos pueden ver el archivo para que todos puedan verlo y posteriormente descargar se fija la fecha de entrega la cantidad de puntos sobre los cuales se califica la tarea el tema de la misma y se da en asignar una vez más podemos programar la fecha en que aparezca esta tarea guardarla como borrador si sentimos que es insuficiente el contenido de la misma y asignar para que aparezca de una vez en el muro aquí hemos entonces asignado ya la tarea y en el panel de novedades aparece automáticamente el aviso de que la tarea fue asignada muy bien aquí finaliza la primera parte del tutorial de Google Classroom muchas gracias por su atención espero que el video les haya gustado y hasta una próxima oportunidad